Más que deleitan nuestro paladar porque el queso llanero es un alimento muy apreciado por los venezolanos debido a su natural y exquisito sabor. Durante su elaboración es necesario una serie de procesos que a continuación les presenta a nuestra compañera Sonelia Urdaneta desde el Estado Apure. Para relatarles el proceso de preparación del queso, nos dirigimos a la unidad de producción socialista Batalla de Mucuritas, ubicada en la parroquia Mantecal del municipio Muñoz del Estado Apure. Acá se encuentran las búfalas en la maternidad. Una vez que dan a luz a sus becerros, son trasladadas a la vaquera para realizar el verdadero proceso de ordeño y así la elaboración del queso. Acompáñenme a conocerlo. Los animales son seleccionados primero en los corrales, luego de los corrales se forman por los veterinarios, luego van a los corrales en maternidad y de allí es que vienen para el ordeño. Se utiliza un método de ordeño sofisticado. La premisa es respetar las normas de higiene para asegurar que el producto esté libre de bacterias y microbios que puedan ser nocivos para la salud. Sin la presencia y el estímulo de su propio hijo, estas vacas no pueden producir la cantidad de leche necesaria para la elaboración del queso. Esto es algo igual como tratar a una madre, el amor que tienen por sus hijos la estimula, en el ya no le decimos apoyar, para que ella comience a lo que es generar la leche como tal, la prolactina, que es la hormona encargada de guiar el flujo de leche. Entonces se utiliza el becerro, un poco estaríamos hablando como un engaño, pero es una forma natural. Una vez efectuado el ordeño, el producto se coloca en este envase plástico. Por cada 40 litros de leche se le agrega una cantidad específica de cuajo y se deja reposar por algunos minutos. Luego, con las manos bien limpias, se procede a retirar el exceso de suero. En este punto, el cuajado es cortado en pedazos. Se le incorpora la sal, se coloca en envases con orificios y se tapa colocando un objeto pesado para compactarlo. Allí se deja por unas 5 horas aproximadamente. Son naturales, y segundo, son años de experiencia, y si no se utiliza químico, es muy natural, y es algo que nace en el llanero, cómo hacer un queso y cómo se debe hacer un queso. Y es que esta empresa socialista no solo garantiza el alimento de los venezolanos, además brinda la posibilidad a 18 trabajadores de dar su aporte al desarrollo productivo del país. En una empresa privada no te van a dar los beneficios, que es el seguro, que es otras cosas. En la empresa privada adquieren el puro paello. ¿Y aquí ustedes tienen seguridad? Claro, aquí se tiene todo. Tal como esta unidad de producción, cada día crece el número de empresas socialistas que hacen posible que alimentos como este lleguen a la mesa de las y los venezolanos. Desde el municipio Muñoz, Estado Apure, Sonelio Urdaneta, La Noticia.